¡Hoy es Miernes de Show! Celebramos el amor, el día del amor imposible. Sí, sí, el amor imposible existe. Y les tengo nada más una pregunta. ¿Dónde está Wally? No, ¿dónde está la pista de Blue? No, yo te iba a pedir un gelecito para las manos y una cremita para el cuerpo. Y bueno, ¿qué has descubierto de ti después de una ruptura amorosa? ¡Uy, un chorro de cosas! ¿Qué has descubierto? Que me mimetizo siempre con la pareja del momento. Tiento acceder mucho y eso me pasa. Siempre que termino digo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo permito yo? Porque no es culpa de mi pareja, es porque lo permito yo. Sí. El, ay, a mí también me encanta esa música. Mentira, y te empiezas a gustar. Te mimetizas. Sí. Yo me hago a lo que él quiera. Entonces, cuando de pronto no tienes que hacer, de decir, ¿qué quiero hacer yo? Pues ya no sé. Porque se me debilitó el músculo de saber qué quería hacer yo, no el otro. Ajá, ajá. No, a mí lo que me pasa después de una ruptura es cada vez sé más qué no quiero. ¿Qué quiero quién sabe? Pero ¿qué no quiero? Queda bien claro, ¿no, muchachos? Sí, sí, qué bueno. Es un aprendizaje siempre. Es verdad, y seguimos hablando de parejas porque disolver el vínculo de pareja a veces es, pues, abrumador. Reponerse un episodio así puede ser, pues, todo un desafío, amigos. Vamos a ver algunas parejas de famosos que han pasado por eso y chequenlo mejor ustedes. Miren. El tiempo prudente para darse y luego encontrar. ¿Cómo? Ok. Es un gusto tener en el foro a Carolina Roldán, nuestra sex coach. ¿Qué pasito está hecho? Oye, hoy, 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 hoy vienes... A ver, Carolina, hoy vienes así como, como muy sweetie, muy, muy, muy coquete. Muy coquete. Es que sí vi que andaban en tendencia ustedes y yo dije, no me puedo quedar atrás. No, no te quedaste. Tenía que venir coquete. Y viene croquete, manchota. Ahí está croquete. Aquí está croquete. Ven, croquete. Ven, croquete. Oye, pues, fíjate que nos vas a platicar de los hacks, ¿no? Después de una ruptura de pareja, caray. Sí, bueno, ya pasaron ahorita el listado de famosos y famosas que se han separado y qué importante es lo que se hace después, ¿no? O sea, hace tiempo, a lo mejor generacional, posiblemente los boomers, generación X, de repente el divorcio se tomaba como un fracaso en la vida. Actualmente se ha resignificado, ¿no? Y es como de, a ver, espérate, pues ya la gente no vive 35 años, la gente dura más años. Y, pues, son otros tiempos, otras generaciones y otras posibilidades, ¿no? Entonces, los hacks de las personas que se han divorciado, que se han separado, para mí es muy importante resaltar esto. Si tienen hijos o hijas, qué valioso es que sea de la manera más respetuosa posible. Porque la sexualidad es también la forma de vincularse y los hijos o las hijas, pues, van aprendiéndolo también. Entonces, a separarte en los momentos adecuados es algo muy valioso, ¿no? Al momento de la separación. Y recuerda que si, ya sé que te hayan puesto el cuerno, que terminaron mal por cualquier motivo, si tú hablas mal de papá o mamá con los hijos o las hijas, o sea, no va a quedar mal la otra persona. Quedas mal tú y se fractura esta relación con los hijos y las hijas. Que pasa en la pareja entre dos. Exacto, que traten de respetar y que el propósito principal sea las infancias, o adolescencias en su caso, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que ya terminaste? Pues, hay buenas noticias también, porque no sea solamente como este estigma negativo, sino que a partir de ahora puedes tú empezar a explorar en la sexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes tú relacionarte de la manera en la que tú quieres o simplemente llevar a cabo los proyectos de vida que tú tengas. Oye, ¿pero qué pasa, Carolina, cuando de repente dices, no, voy a explorar, ¿no? Y te da como nervio todo ese asunto, como que no sabes ni por dónde, ni... Bueno, sí sabes por dónde, pero no sabes ni cómo. Te da muchísimo miedo, después de que cortaste, de verdad, con alguien, empezando. Sobre todo a las mujeres. Otra persona que conozca tu cuerpo, tu solo, tu todo. Y sabes que ante eso yo creo que es bastante válido permitirse sentir. O sea, es parte del proceso, también el duelo, ¿no?, que vas a vivir. Si necesitas tu tiempo para volver a conocer a alguien o si quieres volver a casarte inmediatamente, me parece que es decisión bastante personal. Sí. Pero si te revisas como, es que mi amiga, o sea, ojo con las comparaciones, es que mi amiga ya se volvió a casar, o bueno, pues, si para ella está bien, está bien. Si para ti es mejor, ¿sabes qué?, me tomo mi tiempo. Dicen que hay que explorar y yo tengo miedo, ¿no? Pues, espérate. Para que tú estés listo. Sí, ¿no? Hasta que esté lista la persona para permitirse explorar, revísate. Yo creo que primero es vivir el duelo, acomodar tus finanzas, también es como otro hack, porque no es lo mismo compartir los gastos con alguien más en una casa cuando te separas y dices, ah, caray, ¿no? Pues ahora sí hay que enfrentar esta situación de manera autónoma. También es algo importante, ¿no? Revisar las finanzas, revisar la salud mental y empezar a dar pasos desde el proceso personal, ¿no? Personal. Porque a lo mejor puedes, oye, a ella le funcionó, a él le funcionó otra forma, pues, fabuloso, ¿no? Carolina, y solo poner un punto sobre la mesa. No importa el tiempo que tú te tomes porque es súper personal, pero te van a criticar. Igual, hagas o no hagas algo. Si tienes pareja pronto o no, entonces al final, si tienes que quedar en ti, en estoy tranquila, es el momento. Esto me funciona. Si pasan tres años y no tienes pareja, oye, ya es hora. Si a los dos meses, ah, viene de antes. O sea, síntelo acá adentro. Sí, sí, sí. Si existe el de transición, ahorita que estás diciendo todo esto, dicen que siempre que cortas una relación... El puente. ...importante. No importa cuánto duró, que fuera importante para ti, siempre hay una persona que te ayuda a cruzar ese puente hasta unas nuevas relaciones. Pues puede ser una o varias. O sea, en realidad... ¡Ay! Y ojalá varias. Páselo bien. Claro, sí. O sea, la verdad es que cada proceso va a ser único. Si alguien tiene suerte de volver a conocer a otra vez otro amor de su vida inmediatamente fabuloso. Si alguien decide, no, pues sabes qué, a lo mejor son tres, es una de transición, pues está bien, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pasa también bastante? Que luego que acabas una relación, puedes tener como varias necesidades no cubiertas, sí, de afecto, de atención, y luego a veces tienes esas necesidades todavía, o sea, no se han llenado, y a veces las personas pueden caer en otras relaciones fallidas. Yo diría, permítanse el tiempo para revisar, ¿no? El duelo es bien importante. El duelo es importante. ¿Qué necesito? Y que las otras personas u otra u otras, pues realmente se apeguen a lo que realmente quieres. O sea, si está bien, si para ti quieres volver a empezar otra relación, está bien, pero si puedes darte el tiempo, pues es una opción saludable. 100%. Y se llama duelo, pero no siempre tiene que doler, Carolina. Siempre puede ser un proceso bonito. Caro, gracias, te vas a quedar a jugar, sí. Claro que sí. Con los shots, por supuesto. Comunidad chulada, hoy es viernes de Agusticidad. Vamos renovando la galería de selfies de ustedes, así que envía la tuya, viendo qué chulada, por supuesto, a nuestra página de Facebook con el hashtag quéagusticidad. Y estaremos poniendo, por supuesto, las más creativas durante el programa. Vamos a ver algunas fotos que ya nos dejaron en redes. Miren. A ver, qué agusticidad. Pues hasta con los días y qué agusticidad estabas tú. Pues sí, yo no quería, pero me tocó, me tocó. Sí. Estuvo muy rico. Ese ejercicio en pareja. Ay, mire, se hizo las uñas para ver qué chulada, los de los pies están perfectas y hoy es su cumple. ¡Felicidades! Hace ocho días, pero me importa porque se celebra todo el mes. No importa porque Asa apenas nos la mandó. Sí. Norma Márquez, ahí está gustísimo viendo el programa. Doña Norma, mira. No, y buen delineado. A mí el delineado de ojo no me sale como doña Norma. Un beso. ¿Y saben quién está también súper, pero súper, súper, súper a gusto? ¿Quién? ¡Lalo Carrillo! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a terminar. Hoy no hay suerte. No hay suerte, hermana, pero te quería sacar un susto nada más porque también es divertido, es gracioso. Empezamos expediente chulos divertidos. Miren, ustedes están hablando de rupturas, cómo uno está preparado o no. Yo les quiero demostrar cómo yo cuando termino una relación, yo soy como esta bebé, siempre listo para el amor de mi vida. Y no pasa nada. Yo tengo 35 y nunca nunca he caído tan bien. Estoy preparada. Ay, por eso. Voy a practicar, bueno. No, no caes bien. Miren, seamos honestos, ¿aquí han comprado piratería? No. Ay, los pantalones originales no se ven, ¿eh? Sí, no se ven originales, no. El hoyo es original. ¿Cómo? Ah, eso sí. Y los pantalones también. ¿A poco nunca han comprado nada así pirata? Que yo sepa, no. Sí, tú compraste el suéter de Wall-E, te lo vieron de otro color. Bueno, ¿qué les parece si vemos a esta amiga que pues decidió aprovechar las baratas y de unos tenis de tal vez 5 mil pesos, ella dicen que los consiguió en 54? Vean. Pero, ¿qué tiene? No, marca. No, no, no le veo la falla. Yo tampoco, se ven muy bonitos. Sí, están padres. Están padres. Y ahora, aquí mucho han dicho de, ay, los coches de lujo y que mucho dinero y que sin chopper y que si no sé qué. ¿Por qué estamos hablando de Ani? No, 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 yo no tengo ni coche. No tengo. ¿Dónde vives? Bueno, miren, vamos a ver mejor esta señora que ya dijo, conmigo no chiquillos porque yo traigo el modelo que todo mundo quiere, el Terrenator 3000, vean. Así es como, no, así es como llega Ani a imagen. Ani llega así. Esa es sencilla, mi chiquilla, le pide a los pulgos, ahorita vengo, recárgale bien. Pero se llega de peinada. Por eso. Y ahora, ¿a poco no, de repente de niños hacemos lo que sea porque nos visita el ratón Miguelito? Claro. Porque pues ves Lana y dices... El ratón Miguelito no tenía nombre, era el ratón. Ratón Pérez. No, ratón Pérez. Miguelito es Mickey Mouse. Sí, cierto. No sé si por su colonia, en la mía era Miguelito, en la Miguelito, en Chile, no sé cómo le decían. Ratón Pérez. El piconcito, ¿a poco? No, ratón Pérez. Bueno, pues hay niños que no están interesados en que los visita el ratón, pero hay padres que se ven visionarios y dicen, pues de aquí hago doble negocio. ¿Cómo doble? Sí, rapidito les voy a decir, este, la verdad, en este momento sí me representa, sí soy yo y ya ni deben de preguntarlo. así es tu hermano, así es tu hermano, hermana, porque sí eres muy así. Es mi primo. Yo lo sé. Se enojé. Su primo Martín. Quiero hacerles la prueba porque ustedes dicen que son de Kundalini alto, vibrante. Siempre. Mariana lo trae roto, pero vamos a ver si se ríen. Se lo desgarraron. Se lo desgarraron. Se lo desgarraron. Se ve que pasó 14. Vamos a ver si se ríen. Son malas personas. Gracias por este video y quiero apurarme porque quiero llegar al final. Mira, cuando ya quieres cortar la fiesta, ve, esta no es la forma, compañero. ¿No? Y miren, ¿han tomado curso de maquillaje alguna vez? Sí. ¿Son buenas maquillándose? Más o menos. ¿Creen que puedan ser como ella? A ver. Hablando de risa, otro video que me mandó Marta y que esto es un poema. ¿Qué les parece si vamos a conocer al Wiwi? Me parece muy sexy. A Wiwi. A Wiwi que lo tenías que poner. A Wiwi lo tenías que poner. Gracias por ganar. ¿Sabes a quién también? No, a ti, hermano. ¿A quién? A Lobito. Ay, Wiwi. A Lobito. Hola, amiguita chuladas. Qué agusticidad. Estamos pasando súper bien en este viernes. Seguimos viendo las selfies que nos están mandando. Aquí está, dice Lidia Ramírez. Feliz viernes. Qué mejor que viendo. Qué chulada. Abrazo, Lidia. Muchas gracias por tu selfie. Igualmente para Marían Sánchez, que nos dice saludos, chuladas. Mi hija sí sabe lo que es la agusticidad. Vean nada más que cómoda. Está ahí en el sofá de la casa. Y por supuesto que aquí también estamos. Agusticidad. Así pasándola en este viernes. Ya se nota que es viernes. Hace falta un descansito. Oigan, al volver, mercado de piernas. Material de jugadores, futbolistas de España. Así que no se lo pierdan. Volvemos. Y está con nosotros mi amor, mi piro, lobito, morales. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo están, amiguita? Las quiero mucho. Sí, nosotros también. Las quiero mucho, pero a ella la amo. ¡Ah, ya veo! La dueña de mis quincenas que acaba de caer justamente ayer en la quincena, ya le cayó justamente a su cuenta. No vi claro porque ve los pantalones que trae. Sí, oye, aquí pasé un pantalón. No ve nada más. No, de rodilla la señora. Oigan, les voy a decir un nombre y ustedes me van a decir si les suena. Ok. Kylian Mbappé. Sí, claro. ¿Lo conocen? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo conocen muy bien? Sí, muy bien. Bueno, para la gente que quizás no lo conozca, es un jugador francés de 25 años de edad, uno de los mejores futbolistas actualmente, llamado a ustedes. ¡No! Siempre los espanté, por más de que le rogaba, le espantaba. La rogada no se me da. Pues bueno, en este caso, tanto le ha rogado el Real Madrid como Kylian Mbappé. La rogada. La rogada sí, la rogada no. La rogada. Pero la rogada en Chile y acá es lo mismo, no. Sí, porque la rogada también se desarruga. Sí, es diferente. Oigan, pero bueno, el caso es que el Real Madrid tanto le ha rogado a Kylian Mbappé, que ya parece que lo sedujo, un total de 25 millones de euros por temporada, lo que le van a pagar, algo así como 400 millones, 450 millones de peso, sedentando el mundo del fútbol. Es por eso que hoy nuestro mercado de piernas tiene que ver con los jugadores con los que Kylian Mbappé se va a encontrar en el vestidor del Madrid. ¡Wow! Que hasta baño va a compartir con ellos. ¿Con quién se va a duchar? ¿Con quién se va a bañar Kylian Mbappé? Ustedes se lo van a sabrosear a continuación. Muy bien. Así que recordamos cuál es la dinámica del vestidor de piernas. No más puedes sacar una por jugador. O sea, no puedes repetir el gol o repetir el jugador. Pero, pero, penal es voy de cabeza. O sea, no, penalty es que si te tiras unos penalties con él, o sea, tú te pones de portera y pues la portera tiene que parar. Penal. El gol, el gol ya es todo. La amarilla, la amarilla es que probablemente en un descuido, ¿no? Y la roja es que absolutamente nada. Bueno, son cuatro jugadores. Aquí les voy a ver. Primero es Lucas Cañizares. Para ustedes que les gusta la carne fresca, este niño valenciano. La carne fresca. Sí. Apenas tiene 21 añitos. Está bien tiernito. Como buen portero, es bueno parándolas. Aunque, actualmente suplente, está en la banca esperando que le den una oportunidad. ¿Le dan esa oportunidad a ustedes? Está lindo, pero con sabor a yogurt. está con yogurín. ¿Cómo es eso? Los yogurines son demasiado frescos. No sé si amarguitos, pero es como muy de niños. Lechoso. Ay, Dios. Mariana Roja. No sé por qué se menea y se menea. Marta Amarilla y Cami Roja. Absolutamente nada. Yo que quiero robar colágeno, pero eso es mucho. Bueno, entonces ahí te va. No la armamos con Luca. Y ahora viene otro, su tocayo. Este es Luca Modric. Si no les gustó el cervatillo, les traigo todo lo contrario. Este croata ya está maduro, tiene 38 años y se las sabe todas, absolutamente. Es un líder natural en donde quiera que se para, su posición favorita es en medio. Y como se dice en el fútbol, es el que reparte el queso. No, no, no me gustó el croata. ¿No les gusta? No es mi favoritísimo, pero igual lo prefiero a alguien más maduro que el de... Híjole, no lo estamos logrando, ¿eh? No, no, está mucho mejor el de hace rato, perdón. Están pero... Se equivocaron de tarjeta, acepten. Están muy exigentes, ¿eh? No, 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 yo nunca soy... Bueno, vamos con el tercero, pongan atención. El tercero es Vinicius Junior. No podía hacer falta un morenazo de fuego. Este brasileño solo tiene 23 años de edad, pero es la envidia de sus compañeros, ¿por qué? Porque es el que usa los zapatos más grandes, es decir, calza, calza como del 10, aproximadamente. Además, es rapidísimo, aunque eso podría ser un problema. Que sea rapidísimo. ¿Qué le sacan? porque se tropieza con él. No importa, rapidísimo a veces se vale. Pénalti con Vinicius. Tú también, Mariana. Cami. Gol o penal? Penal. Ven, porque escogieron mal su tangente. Oye, se están reservando el gol las tres para el final, no les queda de otra. Siempre lo mejor viene al final. No les queda de otra. No es cierto, hay veces que nos engañan. Aquí va, es el último, no hay más opciones. Es Dani Carvajal, si lo que están buscando es un todoterreno, les presento a este muchacho. ¡Uy! ¡Ya está en el tercer piso! ¡Golazo! ¡Golazo! Sí, sí, como no. Tiene experiencia, ya está en el tercer piso y eso le da la posibilidad de explorar todo el terreno. Lo mismo te juega atrás como adelante y hasta el lado. Eso queremos de chilenas. con todo. ¡Golazo, holazo! Muy bien, muy bien. Que recorra todo el terreno. Eso quiere decir que se reservaron la mejor tarjeta para el mejor. Eso. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Estoy muy contento con sus elecciones. Sí, sí. Vamos a las mezclas. A los chats. Bueno, pues, qué hago, porque fíjense que... Pero antes vamos a ver aquí a... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, elegimos. Escogemos perfecto. Ahí están los cuatro, la pasarela de los que va... de los compañeros que va a tener este killer en papel en el Madrid. Chata, ven acá. Lo dice, gracias, Lomito. Aquí ya se almuerda el ajo, Nos vemos, sí. Cambiamos de lobo a perro. Sí, de lobo a perro. Ven. Chata, ven acá. A veces entender a nuestros perrijos es complicado, saber si comieron algo extraño o que les dio depresión. Por eso tenemos a unas invitadas que nos van a contar de una técnica para entender mejor a nuestros perros. Karina Aguilar y Yolanda Cabello, bienvenidas. ¿De verdad es posible comunicarse puesto de comunicación interespecie? Fetitia, venga. Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias. Traemos un tema muy interesante, la verdad, como lo dices, imagínan ustedes poder, comunicarse con sus animales a un vínculo más profundo. Para eso, a mí como médico veterinario me ha servido muchísimo en pacientes, por ejemplo, que necesito saber si el grado de anestesia que estamos utilizando es al adecuado o no. Claro. Chata, ven. Es que los chiquitos no son más bravos. Sí. Sí, gracias. Chata, chata. Claro. Y bueno, para ello está aquí la comunicóloga interespecie, Yolanda, para que nos hable respecto a este tema. Gracias, Yolanda. Hola a todos, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues, yo me dedico... Ahorita que se estaban diciendo. Cuando están hablando así es más en su lenguaje corporal que otra cosa. No, bueno, yo me dedico a la comunicación interespecie o comunicación intuitiva con animales. Es decir que independientemente del lenguaje corporal que tenga el animal, de lo que se dicen entre ellos, nosotros como seres humanos podemos comunicarnos con ellos a través de la intuición y es... A través de esa comunicación es conocer su personalidad, sus gustos, sus pensamientos, qué es lo que... Qué es lo que ellos están disfrutando de la vida, este... cómo ven a las personas con las que conviven, qué piensan de su vida anterior a que estuvieran con sus personas actuales. En fin, se puede saber mucha información sobre ellos y ayuda mucho. Con Kari hemos hecho muy buena dupla para ayudarle a veces en casos de cuando los animalitos tienen una enfermedad y ya los médicos han hecho todas las pruebas pertinentes y todo y como que no encuentran bien, no saben bien qué les duele. Entonces, a través de la comunicación podemos preguntarles qué les duele, cómo se sienten y este... Moctezuma. Yolanda, ¿y es posible en vivo demostrar pues tu técnica o cómo la trabajas o ver, no sé, pues la chatita aquí? O sea, por ejemplo, tú en tu casa ves de Arbeniza, estás tristón, tiene algo, o sea, sí como... Interpretar lo que estás sintiendo. Sí empiezas a identificar, pero ¿cómo saber de cierto qué es lo que les pasa? Bueno, miren, la comunicación con animales es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, todos. Claro, como cualquier otra actividad, algunos la desarrollamos más que otros, no es como dibujar o saber hacer cuentas como ustedes que saben comunicar, ¿no? a ustedes les sale muy bien eso, bueno, entonces todo eso se puede desarrollar. Perdón, pero es que vamos a ver cómo lo hace contigo. No, era con Chata, era con Chata. No, con Chata. con los horarios, con el orden, con la limpieza, entonces ella se esmera, ¿no? Es como que dice ella, desde hace rato la observaba aquí en el foro y es como ella dice, mi mamá siempre dice que estamos muy bien aquí, entonces sí, claro que todos estamos muy bien aquí, claro, pero sí, yo me voy a portar muy bien porque aquí todo está muy bien, o sea, ella trata de complacer las exigencias de su mamá, ¿tú eres su mamá? Sí. Ella trata de, bueno, digo mamá porque la energía que existe, o sea, ella realmente tiene una energía de hija con respecto a ti, ¿no? O sea, en términos de autoridad, tú sí eres su mamá, ella es la hija, entonces ella se esmera por hacerte caso, por cumplir tus exigencias, por este, por no meter la pata, ¿no? Eso le preocupa mucho. Y ahorita, por ejemplo, que están, bueno, claro, no es un lugar apropiado para presentar perros, ¿no? Este espacio, pero ella ahorita, el hecho de venir a conocer a Moctezuma, este, lo hace más bien con una actitud protectora, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu rol? Sí, sí, es mi terreno. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿O qué? O sea, pero ella en realidad lo que quiere es mantener el orden. Ella lo que busca es mantener el orden. Y proteger a su mamá, a su mamá mono. Oigan, muchas gracias, gracias por venir. Marta se emocionó. Así soy yo, autoexigente soy. Ah, te callas. Y te callas. Muchísimas gracias, gracias por venir. ¿Qué crees? Mi momento favorito. Qué temón. Sí, hay que disfrazarse, me encanta disfrazarme, no tienen idea de cuánto lo disfruto. Me veo increíble, además. ¿Dónde está Molly? Santín Buenca salió a las calles a lanzar el reto de oro. Quienes logran ganarse el ticket dorado van a poder acompañarnos en un programa en vivo aquí, en el foro de Qué Chulada, el día de nuestro aniversario. Hubo ganadores del boleto, vamos a ver a Santín. Corre, videotape. Chuladas, el día de hoy tenemos sorpresas. A ver, vente mi clotis. De estos tres sobres, nuestros participantes solo escogerán uno. ¿Cómo estás, Isela? Muy bien, gracias. ¿Estás lista para el reto? Sí, claro. Escoge, Iselita. Ábrelo y saca lo que tiene adentro. Dice, reto. Reto. Enseñale a la cámara. El reto es, Iselita, cantarme una canción del maestro del príncipe, la que más te salga. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina miró desajeando el vino. Estoy con mi tía Juanis. Tía, ¿está lista? Lista. Toma un sobrecito. Eso, muy bien. Ábrelo. No. No, el Golden Ticket. Este es el ticket dorado para ir al programa Que Chulada en Vivo y que la tratemos como una reina. Ah, ok. Muchas gracias. Mi querido Jesús está listo para el reto. Listísimo. Escógeme un sobrecito, papi. Pregunta, mi querido Santi. ¿Qué pasó en la sala de un hospital a las 9.43? Nació Simón. ¡Ah! ¡Qué bonito! Confeta y papi. Bien, buena respuesta. Hola, Nenis. Hola, ¿cómo están, moñecas? Están bien. Ah, muy bien. ¿Están listas para el reto? Obviamente. Claro. Escoge un sobre, por favor. El reto es que tienes que buscar a alguien para cantar Las Mil y Una Noches. Ajá, pues sí, ¿verdad, Marianita? Todo muy bien. Dice, tres, dos. Las Mil y Una Noches ¿Qué tal? Mil y Una Noches Mil y Una Noches Luna nos separó Y al que no regañan en su casa es Aira Brutado. Ya nos quitamos eso. Sombrerito y todo por el amor de Dios. Ándale. No puedo. No me gustas. ¿Dónde están, mis chuladas? Ahí está, mira, sí. ¿Dónde está Willy H? A Wally. ¿Dónde está Willy? A Wally. A Wally, sí es cierto, Wally. Willy es el robot. Oiga, chuladas, ¿cómo están? Buen día. Ya viernes, ya fin de semana, ya las veo así como de ¡eh! Ya por el amor de Dios. Vamos a hablar de la información. Les quiero contar esta historia. Es una historia muy bonita y de mucho amor. ¿Qué tal el pasado 14 de febrero se llevó a cabo el besotón en la explanada de la alcaldía Gustava Madero? ¡Guácalayra! Imagínense. Y si nos agarramos un besotón aquí todos, todos contra todos. Embarazadas algo. Nada más son besos, Camille. Ah, no sé, pues. Ah, también. Es que se menea, se menea. Se menea, se menea, se menea. El objetivo de este besotón era romper el récord del beso que duró 4 horas 20 minutos que fue establecido en el 2023 hace un año. Pero la mandíbula, ¿cómo aguanta? Pues yo creo que la decían ya así, ¿no? ¿No? Se le caía la baba. La baba por acá, sí, imagínate. Este récord fue roto por César Alexander García y Brisa Juárez. Esto, como se les decía, en el 2023. Pues bueno, este evento se hizo también junto con otras bodas colectivas y demás cosas ahí en la explanada y el objetivo era romper este récord. En total participaron 22 parejas en esta edición 2024. La convocatoria se hizo por distintos medios y ya era abierta. Podían participar de cualquier alcaldía. No importa que no vivieran ahí en la GAM. Bueno, vamos a ver un poco de cómo se puso esta candente cachonda. Que le dieran para sus chicles. Ahí se le dieran para sus chicles, mi Luisito, es correcto. Bueno, al final se logró el objetivo de romper este récord. Los ganadores fueron Valeria y Brian que duraron, escuchen ustedes, cuatro horas, 40 minutos besándose. ¡No! ¡Qué cosa! Estos jóvenes se llevaron de regalo por besarse casi cinco horas. Cuatro mil pesotes, imagínense. ¡Ay, mil por hora! Mil por hora, imagínate. Y ni siquiera mil porque son 500 y 500 para cada que se lo tienen que dividir. No, le tienen que meter una lanita más ahí en la delegación, ¿no? Yo también creo. El segundo lugar se llevó una botella de champán para vender. Ahí está mejor el segundo lugar. Y el tercer lugar, ese está bueno, que se había anunciado como un obsequio sorpresa y al final fue un perfume para él y para ella lencería de la marca del secreto de Verónica. Muy bien. De Victoria, ¿no? Señores, viene de Victoria. ¿Sabes qué? De Victoria el secreto. De Victoria el secreto. De Vicky. Les voy a decir una cosa. A mi favor, había una serie que se llamaba Los secretos de Verónica con Chris Tiali, que era una parodia de Victoria's Secret. Pero bueno, ahí está. Ya después de cuatro horas que se habían ahí estado prendiendo los ánimos, pues ya con estos premios después se fueron a festejar ya bien, como Dios manda, ¿no? No, con la champaña hicieron un buche para limpiarse la boca. O siento que de ahí fueron a tomar ceniza. No sé. También podría haber sido. Eran besos de ceniza. Mi chiste desde el otro día. Bueno, oigan, ya en otros temas un poquito más serios vamos a hablar acerca de esta otra historia. ¿Sabes qué es el gorro? Hemos hablado mucho de temas de salud últimamente, pero también de milagros, como este que les voy a contar. A ver. Atención. Es la historia de un joven estadounidense llamado Reed Alexander a quien le diagnosticaron un raro síndrome conocido como Alport a la edad de 17 años. Este síndrome es una forma hereditaria de inflamación del riñón que puede causar daños en los vasos sanguíneos, pérdida de la audición, problemas oculares y también una enfermedad renal. Por toda esta situación, este chavo, este Reed, necesitaba un trasplante de riñón. ¿Y saben dónde encontró a un donante que le salvara la vida? En su familia. En Tinder. ¿Qué? En Tinder encontró a este donador. Imagínense. Yo no encuentro ni a alguien que me invita a tomar un café. Y a este le dieron un riñón. Yo te le dieron un riñón. Mi marido, mi marido, ni cuatro horas dando un beso. No, no, no. ¿Quién me va a dar un... Les voy a contar la historia porque la verdad está muy conmovedora y está súper bonita. Este chavo se llama Reed y Rafael Díaz que se conocieron en esta red social en Tinder en agosto del 2020 y se enamoraron casi al instante, como un flechazo, amor a primera vista. Una relación muy complicada porque hay que recordar que ellos estaban a distancia y había una... Además de todo, había una pandemia de por medio, ¿no? ¿Se acuerdan? Y también por los problemas de salud de Reed que siempre fue muy sincero con su estado de salud con Rafael. Siempre le dijo, oye, la cosa está así. Está difícil. Está complicada. ¿Le entras o no le entras? Y el otro chavo le dijo, ¿sabes qué? Va, le entro. No solo le entro, que te doy mi riñón. ¡Guau! Imagínate. Híjole. Cuando Reed iba a empezar con las diálisis y estaba a la espera de un donador, Rafael se ofreció a darle el suyo sin pensarlo. Corrieron los exámenes, los doctores se dieron cuenta que eran compatibles y ambos entraron a quirófano, pero ahí no acabó todo. Durante todo este proceso, pero no llores, hache, sí está bien bonita la información, pero tampoco es para que llores. Reed y Rafael decidieron comprometerse y de plano dijeron, ¿sabes qué? Vamos a renunciar a la boda de nuestros sueños, la boda que habíamos platicado, porque mejor toda esa lana nos la vamos a gastar en tu recuperación. Vamos a hacer solamente una ceremonia muy pequeña con nuestros familiares, con nuestros amigos y solamente tú y yo y toda esa lana en vez de gastarla en la boda la vamos a gastar en tu recuperación y ya más adelante vamos a ver, vamos a saber si se da o ya una luna de miel y una boda mucho más en forma, ¿no? Pues sí, oye, está increíble esa historia, aparte se parecen. Se parecen, sí, parecen hermanos. Sí, mira, ahí están y ahí están hasta la fecha juntos. El amor verdadero sí existe y puede ser hasta en aplicaciones, pues. Claro, para que piensen que en Tinder y en esas aplicaciones solo es pura diversión banal, pues no, pueden escoger y pueden encontrar el verdadero amor y salvar la vida. ¡Ay, qué linda historia! ¿Te gustó? Sí, me gustó. Está bonita, ¿no? Mira, también a ella le gustó. A Chatita, está enamorada. Está muy entretenida con todo lo que dijiste. ¿Me acompañas? Nos vamos rapidísimo a un corte, pero al regresar tendremos chat, chat, chat. De regreso, hermanas, y bueno, es una de probar los shots con nuestros amigos de las mezclalitas y entonces, ¿qué va a ser? Imagen de artificial, entonces, canciones dolidas, ¿qué tiene que hacer? Hombres contra mujeres, cuando sepan la canción, aprietan y me dicen el tema, ¿ok? ¿Y las mezclalitas es de shot? Las mezclalitas es de shot. ¡Eh! ¡Mezclalitas! ¡Vamos! ¡Mezclalitas! 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 ¿Todos contra todos? Todos contra todos, quien sepa. Canción dolida. Corazón derrotó. Es canción que cantaba Paulina Rubio con los tigres. ¿Cuál? ¡Guelpe esa vez! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Mezclalitas! 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 ¿Y ahora? ¡Vamos con la que sigue! ¡Por favor! ¿Qué tal? ¡Ven a ver! ¡Sigue! ¡La que sigue! ¡Upa! ¡Ay! ¡Quiero dejarme una! ¡Díjenme una! ¡Ok! ¡Yo romperé tus fotos! ¡Mezclalitas! 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 ¡Mezclalita! Dios me está diciendo que quedas expulsado. Vamos a la siguiente. ¡Mezclalitas! ¡Esa! ¡Olvida mi palabra! ¡Rápido! ¡Mescladita! 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 ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Porque aquí todos ganan! ¡La que sigue! ¡Venga! ¡Ay, perdón! ¡Me atravesé! ¡Canción de los Enanitos Verdes! ¡Rápido! ¿Qué es? ¿Qué estamos viendo? ¿Una qué? ¡Tu cárcel! ¡Ya, Santín! ¡Yo, yo, Martín! ¡Es el Wookie! ¡Es el Wookie! ¡Es el Wookie! ¡Pero yo, Martín! ¡Pero yo, Martín! ¡Por permiso! ¡La que sigue! ¡Vítenle una mezcladita! ¡Ya! ¡La que sigue! ¿Qué? ¡Superman! Una española muy mexicana, la escribió Juan Gabriel ese tema y era... ¡Mescladita! Es más fuerte la... ¡Mescladita! 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 A nuestros amigos de Mezcladitas. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el instrumento norte número 14, frente al Metrugur Revolución. ¿Y hay de tocho? ¿Este cuál es? Ese es el mazapazo. Es una bonita a base de mazapán, lleva cuatro leches diferentes y bastante ron. Hay que visitar los grandes amigos.